Pues sí, nosotros la verdad es que nos lo complicamos desde el inicio, sabíamos que teníamos que ganar, pero nos desconcentramos al principio, lo bueno que en el segundo tiempo pudimos remontar. ¿Qué pasó en ese medio tiempo? ¿Por qué México salió muy diferente? Sí, pues más que nada esa actitud y querer hacer las cosas bien, y agradecerle a todo el público que siempre nos ha apoyado, tan siquiera a darles esta victoria. Oye, ya ven a pelear por el quinto puesto, que es la reja, y no lo haces así. Sí, queremos ese quinto puesto para poder clasificar al preolímpico y hacer algo importante para el hockey. ¿La diferencia entre los partidos que no se pudo ganar? ¿Por qué ahora sí? ¿Cuál fue la diferencia? Lo que pasa es que los partidos que nos tocaron de grupo son rivales muy fuertes, que tienen muchísimos jugueos. Esto del hockey en México la verdad es que apenas va avanzando más y más, y pues esperemos que con esto los panamericanos todavía crezcan y den más apoyos para seguirnos fogueando contra los grandes, como aquí. Muchas gracias.